Buscando el abandono y a punto de acabar siendo una de las eliminadas, la audiencia ha dado un espaldarazo a Melissa, no queremos que te vayas, eres nuestra ganadora, y es que la ex de la Isla de las Tentaciones desde el principio es una de las grandes favoritas del público. Las encuestas esta vez han acertado y el apoyo hacia Melissa ha surtido efecto, tanto es así que de forma parecida a Alexia, Melissa ha pasado de verse fuera a sentirse fuerte e incluso como en la primera semana a sentirse favorita, un chute de energía y de calor por parte del público que la audiencia podría revocar después de ver su inesperada traición en Supervivientes 2021. Una vez más se ha vuelto a colocar como líder y su voto lógicamente ha traído serias consecuencias. Muchos cuestionan que Melissa no haya tenido el valor de nominar a Olga Moreno o a Marta López, pero sí a Palito Dominguín, que ha demostrado ser toda una superviviente. La sobrina del controvertido Miguel Bosé ha sido de lo poco sorprendente de este reality. Desconocida para muchos y especialmente para el público en general, Palito ha dado una soberana lección dentro del reality. Fuerte, dispuesta o ingeniosa son muchas las cualidades que han terminado por enamorar al público del reality. Su suerte, eso sí, en este concurso podría terminar, pues nominada por culpa de Melissa no es un secreto que es la principal favorita para hacer las maletas y serla expulsada. Tom, Jan Marco y Alejandro Albalá, sus rivales en esto de la nominación, ya han demostrado contar con el apoyo del público en algún momento del reality y es que todos ellos han sido ya salvados, antes o después, por el público del programa.